¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo Viba! ¡Lo Viba! ¡Oh, San Luis! ¡SIFT extrafic! Aplausos 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 Para Luna Aplausos Aplausos Isabela La Tena En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con un barco mellado y un vestido indocente, con esos modelitos que me equivadé, poniéndolo planeado y volviendo al canzano. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con un barco mellado y un vestido indocente, con esos modelos que me equivoqué, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué. En esta tarde viajé, yo quise su planeta, con esos modelos que me equivoqué. Yo soy la sobrina de Nanny, y pues me gustaron. Me estaba dando la oportunidad de decir yo quiero ser travesi como ella. Quiero ser una gran travesi, quiero sobresalir. Quiero ser, quiero ser como mi papá. Marío Quibote con la película de la fruta. Esa canción me gustaba mucho en el topo y Damas y caballeros, sean bienvenidos aquí, a este lugar. Blu-na-moo, sí, Blu-na-moo, sí, Blu-na-moo, en la disco donde ustedes estaban porque si no fuera Blu-na-moo pues hubiera sido Capitán Hugo, bueno, pero no puede ser, puede ser, puede ser que llueva mañana porque yo estaba nublado. Pero me dijeron, me dijeron que yo les pregunte si alguien está celebrando algo el día de hoy. Nadie, alguien en esta fecha está celebrando, ¿qué está celebrando mi amor? ¿A tu cumpleaños? ¿Cuántos años cumples? ¿Cuánto? 31, debe estar solo, me parece como de 30, felicidades. Ahí están, aquí a todos los que cumplen años, les vamos a regalar un, un, que tenemos este. Gracias por venir, ¿a nadie más que está celebrando algo? ¿Nadie más? ¿Aquí? A ver, ¿tú estás celebrando? ¿Qué estás celebrando mi amor? ¿Tu cumpleaños? ¿Cuántos años cumples? 19 de mi culo, ¿cuántos años cumples? O sea, soy belleza, pero es para tanto. 24, bienvenidos. Me dijeron, me dijeron que te tenemos una sorpresa. ¿Quieres hacer el favor de pasar aquí en la pista? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Puedes pasar? Un fuerte aplauso para el amigo que está celebrando años. Y para la amiga también, ven acá, te voy a regalar algo. Te voy a regalar algo. Una luz más larga, porque sí, está muy parcial. ¿A vos? ¿Me puedes? Chinito, mámame dos tequilas para los cumpleaños. ¿Qué nos cambiaron? Felicidades. ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Y tú cómo te llamas? Rita. Rita, la ranita. ¿Tú salías con el, con, cómo se llama, el pago de esa? Sí, yo. Sí, bueno. ¿Tú? Tú eres puta, estás de poquita. Bueno, perdón, es que se traba mi collar. Es que como esto, así de veces. Entonces, ¿sí? ¿Cuántos años sufres? ¿19? Ah, bueno. Me juro. ¿Cuántos años sufres? Ya me lo habían dicho. 24. ¿Y tú? 31. Ok, vamos a hacer algo. Ahorita van a tomar conmigo. Bueno, yo no voy a tomar, no voy a tomar a ustedes. Ok. Esa es tequila, es el mejor tequila. Yo no puedo tomar mi vida porque yo vengo manejando. Bueno, ahorita no. Ahorita sí, estoy manejando porque dije que soy la conductora. ¿Hace qué? Es bueno. Es tequila de don Julio. Don Julio es un señor que los trae de la zona libre. Así que, ¿sí? Ok. Pero levantamos nuestras copas. Ok. La tuya es así, de un poquito. Y tú, querida, por lo que quieras. No es cierto. Bueno, para, 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 para el pastel. ¿Quién se lo trajo? Se lo mandó un beso. Ay, mira. Estos chicas son más de 12 milas que tocaron a mí. Fuerte un aplauso para la Píctor y para la granita rica. Es más, a chicas madres con tu pastel. Felicidades, guita. ¿Cuánto será muy bien? Mi amor, tu amor puede pelar del sol. Si no, mi amor, no puedo tanto. Bueno, vete. Vamos a, vamos a gritar. Y le hacemos así. Le ruego a Dios, le ruego a Dios. Le ruego a Dios que nada se quiera los colores de puta madre. Salud. Salud, ven. Acuérdame. Ah, claro que sí. Dame a su caballero. A su puta madre, me parece. Bueno, pues, le ha venido a ser de su casa. Blu-na-Boo. Blu-na-Boo. Este. Es la costumbre, ¿verdad? Digo, hasta ahorita dijo, ¿cuál es tiempo más rápida? Pero si estáis, ya no estamos en el periférico. Este. Pero ustedes, mi bebé, Dios, ven de su casa. Blu-na-Boo, caballete, rata. Basta, baños, de todo. Estamos aquí, vamos a divertirnos y vamos con esto que dice así. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Y continuamos con... ¡Clar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! Y continuamos con esto, que dice así... ¡Gracias! 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 Estás con ustedes este teléfono y este teléfono de vamos ha prefario un viaje a la ciudad de México para todas las inteligentes que están acá. Pero nadie se lo va a sacar Recuerden que cada jueves estamos reforzando especial La semana pasada realizamos un viaje en la primera malla de 20 días y 2 noches Pero nadie se lo sacó, I'm sorry Recuerden que los profesores de Bacintán tenemos música de recuerdo Y las que tienen mi edad, como entre 45 y 50 años Pues sabrán de lo que estamos hablando Las chiquitas que solo conocen a Lady Gaga, Amy Winehouse, Madonna Y esa por la de drogadictas, pues no se van a sacar nunca nada Pero definitivamente, porque no vamos a poner música de ellas Pero hoy es una noche de la música Acá para mi ciudad de México Oh my God, va a hacer como 17 mil pesos Porque nos vamos a ir en Viva y Lobos Y es la línea era más chismosa que puede que dice Mil trescientos, la isla mil trescientos La vuelta cuatro mil ochocientos de impuestos Y si llevas una bolsa más que el boxo Tres mil doscientos Y si lo pagas en la Comisión General de Felicidad Cuatro mil cuatrocientos Tres mil veintiocho mil el viaje Pero como estoy casi segura que nadie se lo va a sacar Por eso estoy tranquila Aunque pongan su teléfono para ver Servir a las canciones No voy a pasar a la vida Que no conocen a las artistas Por eso me encanta tener amigado Para hacer la esteriladría Porque es una artista Es que ni lo conozco igual puta A veces digo, no tiene quien es esa hija de su gran puta Para ver que está saliendo aquí ¿Por qué? Pero me daría muchísimo gusto que se lo está queriendo Sobre todo que el viaje es mañana La mañana Ya que no Los pedidos de regalaje del viaje La verdad es que es así por lejos abiertos Pues para mañana y para el lunes Así que pues Aunque se lo saquen Sé que me van a poder ir Porque si me van a lear Se cancelen el boleto Así que Bienvenidas a las personas que están acá Si están llenos de algún estado especial Nos da muchísimo gusto Voy a poner a preguntarles dónde vienen Porque la verdad a mí me van a ir acá De donde viene Día, día, día Buen día Que si vas un momento Que gracias Día Día Dime Que si no te mueves tu carro ¿Por qué no estás apagando algo? Que si voy a mover mi carro ¿Por qué? Que si tu carro Si lo puedes mover Porque se está apagando el paso Con perfil adórico Mi carro no lo puedo mover Porque para que sabes Que el malo Es un fiesta verde magnífico Y no lo voy a mover Aunque yo se está apagando Con un rojo Me vale bien No, que tu carro es rojo Pero que si lo vas a mover Lo puedes tapar No, que tu carro es rojo No es rojo Es verde ¿Y no te cambiaste el color? No, idiota Siempre ha sido verde A ver, pero que si lo pintaron Me ha puesto que está tapando el paso No me lo pintaron Lo compre verde Es verde Se va a quedar verde El resto de su vida Y no estoy tapando mi puta madre Lo único que estoy tapando Es de entrada de la casa Pero como soy la dueña Puedo tapar la comida Mi puta gana Pero, idiota Si lo vas a decir que es un carro Eso es esto En vez de que lo tengo ¿El mío? Pues sí Es un fiesta ¿Ah? Fiesta 2014 Pero todavía no ha salido 2014 Bueno, me dio las putas ganas De agarrar un plumón Y con él en 2014 O sea Pero, pero ¿Lo vas a mover? No, lo voy a mover ¿Para qué lo voy a mover? ¿Y pero está tapando el paso? ¿Qué está tapando? ¿Quién le está tapando el paso? Al fiesta rojo ¿Qué es fiesta rojo? O sea, aquí es verde A ver A ver Bueno, en tu carro Verde Convertir ¿Qué convertible? Yo lo digo convertible Es un fiesta verde Austero Con aire acondicionado Y mismo es que se suben Y se bajan Porque me da la puta gana De manejarlo Desde mi movimiento Pero no es convertible Ni nada Pero que si lo vas a mover ¿Para qué lo voy a mover? Porque está tapando el paso ¿De el paso? ¿De quién? De otro carro ¿Es un carro? ¿Qué? ¿Qué si es tu carro? No El mí es verde ¿Y qué? Nada más nos ha perdido Con carro rojo Esa es la intensidad De quién es el carro rojo El mí es verde 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 Conoces a las ranas Son verdes Conoces a las hojas Son verdes Hay una persona que son de la dirección ¿Cuál es otoño, idiota? Los camas de primavera son verdes Todas las hojas Pero ¿Qué son las hojas? Estamos en primavera Por eso, tía ¿Quién quiere salir? La señora ¿Qué señora? La doña Vera Que está en el carro Lo atractible ¿Dónde a quién? ¿Ah? ¿Qué carros tiene? ¿A quién le pregunto? Al que se haya parado Con chile Oye, chavo Chavo ¿Qué es tan chavo? ¿Qué es que ha dado Con el carro convertida? Chau, su madre Yo no voy a averiguar ¿Estoy un carro convertida, no? ¿Estoy un carro convertida, no? Esa se mata a preguntar Si estás viendo Que el camión Quirieron, por Dios ¿Y qué más de dónde? Estoy viendo Que son de papá Tú te le estás preguntando Si viene un carro convertible Es una idiota Oye, ¿dónde vas? Checa, checa la gente La que venga Con zapatos de Andrea Ropa de Sara Estas superiores Se vienen con de García Aquí no se vienen en ti Hasta el taxi Vienen las hijas De su reputa madre ¿Ella, ella? ¿Te llamas a creer? ¿No quieres tocar? ¿Te estás viendo Que su pintura Es de Bodega Orelá De 19 En lo menos Acopió ¿Cómo vas a tener Un carro convertible? Pregúntale a Elsa En el cabello largo A ver ¿Y tú no te trabajas En Bodega Orelá? ¿No? ¿Y verdad? No, que no trabajas ¿Quién te dijo Que trabaja En Bodega Orelá? ¿Quién te dijo Que cobró Su tinta En Bodega Orelá? Si no tienes pelo ¿Quién te dijo Así es Y tu puta Se va a aplicar Nada más De su perra Que se vive No eres una idiota ¿Tú eres una idiota? ¿Tú eres una idiota? ¿No? ¿No? No hay como que brilla ¿Viste? Bueno ¿Tú caro es fiesta verde? ¿No? ¿Tú caro es fiesta rojo? Este es de Celestudia En el lancha Por Dios Tu lancha ¡El lancha carro! Ah, tu carro Está En el ancho En el lugar En tu carro ¿No? ¿Vale a la fiesta? ¿Sabes? Hoy me dice ¿Qué fiesta? Ah, pues la fiesta Que será En el 2014 Ah, está Este carro Que está allá Es El fiesta El fiesta Y es verde Ese es rojo Rojo Hola, para tu ocasión Dame la columna ¿Ya? Está bonito ¿No? Ay, no quiero A los centros ¿Qué te pasa? Hoy estás más intensa Que nunca Escuchad Estoy preocupada Quiero darte las gracias ¿De qué? Gracias por darme Tu oportunidad Ya Estoy hablando conmigo Gracias por darme La oportunidad De ser una travesti Como tú En fin ¿No eres travesti? Porque yo quiero ser mamosa Mamosa como tú Quiero sobresalir No sobresales tu nariz En tu cuerpo Quiero ser prominente Con otro estómago Díaz Pareciente que no vas a llegar Pero ya a la esquina De tu cama Dos días Díaz Díaz Que haces playback Playback Si se me dice En el ambiente artístico En la farándula Que haces playback Que no cantas con tubos Que solo la pendeja Que está grabada en el disco Está canta y canta y canta Y incluso no mueve su boca Si Y yo quiero darme las gracias Por la desaportunidad De presentar mi disco Este ¿A qué disco? ¡Ana! A ese Luna ¿Pero qué disco presentaste? Esta fue la primera canción Es mi disco Este Porque yo voy a tocar mi disco Y que no lo he sacado Porque Pues me dijeron Vas a lanzar tu primer sencillo Pero no lo he lanzado Porque te da miedo Que te rompa ¿Han consumido? ¿Al San Luis? Con razón estábamos mal Sí Ahorita ya te he uniendo mejor Ese era el micrófono De las idiotas ¿El del tuyo? ¿El del tuyo? ¿El del tuyo? Pues quiero darte las gracias Tía por darme esta oportunidad Ya me la dices Tres veces Y no te damos Ningún infuerzo Oportunidades Tú te bendices Porque tú es la cara de la mierda Que te metas Pero no quiero que trabajes acá No me interesa No tienes talento No eres guapa Tu cerebro Lo estás cargando No pierdas Con él En la de tu puta madre Como cualquier rubia El perón No te comió Tus neuronas Yo no te digo nada para que me trates así Yo no te sigo nada más Yo no te sigo nada más Yo no te sigo nada más Y aunque mi papá diga que eres negra Y que tienes mucha edad Porque eres la oveja negra de la familia Pero te quiero Mira Puntos que me trates así Yo quiero ser travese como tú Por eso me he visto de como tú ¿Sabes cuándo vas a lograr Seguramente Y triunfadora? ¿Por qué? ¿Por qué no? No naciste con ese talento Naciste para ser una idiota Una reverenda Boba Una estúpida No naciste para que estudie En la UNSA Que seguro No Yo soy licenciada en ciencias ¿En ciencias? Sí ¿De? ¿Ah? ¿Qué es este campo? No te lo digo Soy licenciada en ciencias Cotemáticas De la UADI ¿De la UADI? Sí, universidad autónoma De aquí ¿Y cuánto tiempo tienes De ser licenciada? Bueno Como cuatro meses Lo que pasa es que me dijeron Bueno Pues venga usted por su título Pero le hacen falta a la foto Le necesitaba una foto infantil Entonces le dieron una Luego tenía cuatro años Pero no me la sentaron Me dijeron No Porque es una chica Y dice Bueno Presidente infantil Le dice Bueno Traiga otra Porque se va malada Queda una Que no 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 Y sabio, balado. Ah, es como los boletos. ¿Qué boletos? Esos relojos. Pero, este, quiero darle la señal, sentía por hoy en esta oportunidad porque quiero hacer una travesti como yo. ¡Ya lo sé! ¿Por qué quieres triunfar? ¿Por qué quieres ser como yo? Así es. En el disco, como la bruma, como un platino, que entra acá. ¡Ah! ¡Rota! Es que, usa el pichón. No, tía. Es bonita. Dije, no, no puede ser la obra porque es un tenista en travesti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero no! ¡Apóyame! No, esta tía. Vení, la otra. Vení, la otra. Vení, la otra. Esa. Esa. Señora, señora. Quedan dos. Porque era una señora. ¿Sabes serio? Te voy a tratar como debí de tratar hace mucho tiempo a las putas. ¡Cállate, señora! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Han hecho un pedale? ¿Por qué me dijiste silbada, tía? Porque te quería yo pelar, por eso. ¡Yo no soy silbada! ¡Si no has tomado tequila yo! ¡Ay, Dios! 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 ¡Y Dios! ¡Noma, Dios! ¡En serio, Dios! ¡Para que se te conecte tus neuronas! ¡Maldita esta abuela, miñata! ¡Ya me tengo esa alma! ¡Me le decís, ser una serra! ¡Ay, Dios! ¡Noma, Dios! ¡No me digas así a mi grupo! ¡No hay hacer lo que dije! ¿Así va? Escribíame a Jenny, les voy a explicar una cosa para los que no lo saben, llegas acá, aquí a Lunapú, y lo primero que haces fue, es complicado, es complicado tía, porque llegas, de repente entraron seis hombres, y tres, ya no salieron, salieron tres hombres, porque se mantillaron, esos seis hombres que entraron. Ay, no, gracias, noto. Toma. No, tía. No, 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 no huele. No puedo, tómalo, tía, no puedo, si puedes, espínatelo, y si no me lo acabo, ¿qué es? No te puedo invitar, y si no me lo acabo, vas a hacer la reina del gluten, pero puedes ocupar el lugar que te moula. ¿El baminú? No, con el yancho, no lo lleno, pero si lo voy a tomar, ¿no? Le sirve dinero, usted tiene, ¿está bien? ¿Salud? ¿Execida? Execida. Pero ese no es suficiente, debes que tomar ese. Ese que tienes que tomar. Ay, que lista de las ampollas. Espera, pausa. Te voy a enseñar lo que tienes que hacer para los demás de esto, ni lo puedas porque es tecnológico el putado. Espera, eres nuevo. Tu primer día. ¿Cómo te llamas? Francisco. Ve lo que voy a hacer para que lo hagas. Cuando yo no esté, tú tienes que seguir mis mismos instintos. No te estás dejando. Ay, muchas dudas, señora Alejandra. Éstate quieto. Quieres ser gerente, déjate. ¿Qué es eso? ¿Es tu huevo o tu cabeza? Es tu huevo, ¿verdad? Sí. Sí. Para que lo haga ella. Le voy a agachar por ti. No. Espérate. Agárralo, sobrina. Dale. Dale. Baja tu mano. Sí. Lo idiota la merda. Yo te dije a Dios. Agárralo. 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 Que estés como un alien que te va a abrir tu cerebro. Ay, Dios, muy feo. No importa. Déjate de lo feo. Que no apete, es lo importante. Puede estar feo. Que no apete, a seco. Pero tío feo. Puégalo. Uégalo. Tío feo. Agárralo. Agárralo. Dale, niña. Tú le puedes subir, a yo su culo. Dale. Dale. Lo que querés ser gerente y famosa. No voy a ver tú. Dale, dale, dale. Yo siempre con la tuya mierda Toda el día no te bailas Porque no le he chetado como te dirías Tu alguien es vallante que hace de parón La mierda Juega mi mundo rata Venga Delante Francisco Me diré, ¿y qué colonia eres? ¿Y qué colonia? Papá, tú Hoy lo despilles, por favor Por qué En la colonia de los caballos ¿Por quién de los caballos? Papá, tú, papá, tú Papá, tú, papá Puede Puede Tómalo Vamos a cerrar un día A ver Yo lo tomo Si te tomas un pedido Normal pony No lo tomo ni se puede hacer Tato ¿Verdad que tiene que ser todo tu tequila normal? ¡Sí! No, 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 no No, 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 no Y ella se llama Edita Nazario Con esa que dice Así Qué gracia Y ella se llama ¡Oh, no, no, no! Póngame bananas, no te voy yo de lo más Aunque me cuides que siempre me quedas Siempre me acordas de verlo, me quedas Esta es la vida, mi amor, no me quieras tener futuro No te voy yo, no te voy yo, no te voy yo Digo la verdad, alma de guitarra, mi beso rara Póngame bananas, no te voy yo de lo más NiLove, ni Jawab Sé ¡Póngame bananas! ¡La verdad, alma de guitarra! ¡Póngame bananas, paura No te voy yo, no te voy yo, no te voy yo ¡Gracias! 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 Y continuamos con... Edita Nazario A que no le cuentas Cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas Que te pones triste Cuando a mi me dejas A que no le cuentas Que si llegas tarde Vienes de dejarme A que no le dices Es que yo no estuve En mi misma inconsciencia A que no le cuentas Que una vez por todas Lo que estás viviendo Dime que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no le cuentas A que no te olvides Que no pase por mi parte Que yo no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas Que una vez por todas Lo que estás viviendo A que no le cuentas Que no le cuentas Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no le cuentas A que no le cuentas Que ya no soportas tener que alejarme Porque soy tu arte A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo Dime que eres mío, que me perteneces a mi corazón Abre tu la puerta, a que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo Dime que eres mío, que me perteneces a mi corazón A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo Que ya no soportas tener que alejarme porque soy tu arte A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo Vivi, Vivi Gaitán, fuerte aplauso A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo A que no le cuentes que ya ves por todas lo que estás viviendo ¡Gracias! Amén, amén, si no me va a dar un poco que se le va a todo ser un día Amén 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 Y si no me entras, yo te digo que te guardo un maquillaje Una pena, una lágrima, un te amo Son los sueños del invierno No te quiero como de ayer Soy solo mujer Corazón, corazoné, amame Si me lo da, no No me engasmo estrella, te gato en mi corazón Para irse a mi flor, no sé, mi corazón No te quiero como de ayer Amame, amame Si me lo da, no No me engasmo estrella, te gato en mi corazón No te quiero como de ayer Amame, amame Si me lo da, no No me engasmo estrella, te gato en mi corazón La nariz en el rostro, se quita la torre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos engañan a los dos, aburrido con nuestro amor No se muerden las mismas promesas, las mismas mentiras, la misma pasión Ellos engañan a los dos, y aunque nos den el corazón Por orgullo y por vergüenza, es mejor olvidarle que seguir su juego Ellos engañan a los dos, aburrido con nuestro amor No se muerden las mismas promesas, las mismas mentiras, la misma pasión No se muerden las mismas mentiras, la misma pasión No se muerden las mismas mentiras, la misma pasión No se muerden las mismas mentiras, la misma pasión No se muerden las mismas mentiras, la misma pasión ¿Sabías que hoy vamos a regalar un viaje a la ciudad de México? ¿No? ¡No vamos! ¿Qué ando? Soy Manolo. Ya no tengo dientes. ¡Venga, Gostito! ¿Está tu nombre o mi amor? Es de Perguín Ocho. ¿Perdón? ¡Venga, no estoy sueguando! ¡Guapo! Recuerden que vamos a regalar un viaje a la Ciudad de México. ¡Chequen las preguntas! ¡Preparen su plan de hervir! ¡A ver si las ayudan! ¡Dudo que las ayude! Son cinco preguntas que hacen. Y yo tengo las respuestas. A ver si se lo gana ayer. No creo. Bendito Dios. Segunda semana que no venga la posta. ¡Que corra el video de las preguntas! ¡Empezamos! ¡Retroquídea! ¡Preparece! ¡Gracias! Y él canta del tema de la telenovela. ¡Junto de juguete! Recuerden que se adivina las cinco preguntas de ¿que más el premio? ¡No! Y él canta el tema de la telenovela. ¡Junto de juguete! ¡Pregunta número dos! ¿Quién es el compositor de este tema, Vanessa? ¿Quién es el compositor del tema, Vanessa? Vanessa, Vanessa, Vanessa. La siguiente pregunta. ¿De qué te renové ese tema, Dulce Amor, que cantaba Ana Martín? El amor me llenará. Ya puede prender la luz. La siguiente pregunta. El amor me llenará. ¿Quién era el intérprete del tema, Ana, de la TNN ovela 200 días de Ana? ¿Quién era el intérprete del tema, Ana, de la TNN ovela 200 días de Ana? ¿Quién quiere coger? Pregunta número 5. ¿Quién canta el tema de por qué te quiero de la telenovela Topacio? ¿Quién canta el tema de por qué te quiero de la telenovela Topacio? Creo que nadie se viene a la Ciudad de México. ¿Alguien se sabe todas las preguntas? Si alguien se las sabe, pase al frente y que la responda. ¿Quién canta el viaje a la Ciudad de México de vida y vuelta por Aerobus? ¡Ahan, amigo, te voy a decir el incorporo viaje de pagno mis vuelos. ¡Listo! Y se saben tres preguntas, tres respuestas. Seguro Si alguien pasa Y no me dice las respuestas correctas Me debe invitar A mí me va a poner cerveza ¿Están de acuerdo? No Entonces, repetimos las preguntas Rápidamente Aunque no aparezcan en la pantalla ¿Quién canta el tema de la telenovela Mundo de juguetes? Pregunta número uno Pregunta número dos ¿Quién es el compositor del tema Vanessa? Pregunta número tres ¿De qué telenovela es el tema Dulce Amor que cantaba Ana Martín Y salía desde la yota? Número cuatro ¿Quién es el interés del tema Ana De la telenovela Los diez días de Ana? Pregunta número cinco ¿Quién canta el tema De Por qué te quiero De la telenovela Topacio? ¿Alguien sabe Tres respuestas? ¿Tres respuestas? ¿Tres respuestas? ¿Tres respuestas? ¿Tres respuestas? ¿Tres respuestas? ¿Tres respuestas? Pregunta número uno A ver señorita A ver señorita La primera pregunta es ¿Quién canta el tema de la telenovela Mundo de juguetes? Lupita Tanecillo La número uno ¿Quién canta el tema de la telenovela Mundo de juguetes? ¿Quién canta el tema de la telenovela La segunda pregunta es ¿Quién es el compositor del tema Vanessa? ¿Veo Silvestre? ¿Veo Silvestre? La tercera es ¿Veo Silvestre? ¿Veo Silvestre? La siguiente es ¿Quién canta el tema de ¿Por qué te quiero? De la telenovela Topacio en Estadlos Mata cada semana recuerden que estamos haciendo más y más y más y mejor el premio la próxima semana viaje a Miami y la escuela chica su madre viaje a Miami querida y muerta son casi tres preguntas no sabía, yo sé que muchas sabían la respuesta de Ana Gabriel la debemos invertir la de Lupita D'Alessio hubiese quedado de ella un cartón de cerveza pero la próxima semana lógicamente viaje a Miami chica su madre más difícil la prima en qué año nació Ana Mario y el hospital fue Marino les puso las preguntas para que nos tomen en cuenta su hijo se llamó su papá y su mamá ya saldí para poner eso pero ¿es lo real? es lo real el partner nadie se sacó el viaje a México ¿cómo te estamos regalando cosas buenas? oye tu nombre el próximo dentro de 15 días viaje a Europa chica su madre 7 días y 2 noches ¿pero vos no cambien las preguntas? no que estudien ¿para qué solo estudiaron en el agua y que estudien también en Teveito Vegas? hay un canal que se llama Teveito Vegas y esas preguntas no son difíciles pero ¿quién no sabe quién está todo mundo en el juguete? Lupita la dejo es un clave fue la única idiota que lo grabó hasta tu nombre esperándome y la muerte llegará ¡corre! 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 se está quemando el bolso de la primavera ¡corre! ¡corre! ¡ponte tú adelante para que no avance! ¡ve yo que estoy parando! ¿viste? por eso ponte tú adelante para que no avance ¡corre! 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 ¡por mí un tope! ¡por mí un tope! ¡stoy vieja pero se me paga todavía! y la vota a finalizar con esta que dice ah si, me guarda la próxima semana viate a Miami, chica a su madre redondo y ormai o mero y la vota a finalizar con esta que dice a la noche miran tu pase el show se llama cartun ya, o sea una chiquita una chiquita una chiquita una chiquita una chiquita así que miran tu pase si no tiene pase cuesta 85 pesos 80, 80, 80 pero miran tu pase para este próximo domingo recuerden que en 10 minutos todos los chicos con el aporado reproductor masculino en esto o sea con la verga para arreglar al lado para que los vean y esto es lo que estuvieron por nosotros vamos a presentarlos y ellos son claro que si tenemos como primer lugar al soldado que esta aqui fuerte cariño fuerte el es Damian la próxima semana mamale la verga a Alex y su culo porque es el que hace la trilla el hombre más hombre del programa como es y continuamos con son los hijos del ballet ellos son Edward guardan aplausos para Edward él no solo tiene su pelo brindado de arriba también tiene su culo tiene su verga dulce dame pero verga claro que si ya me lo dijeron que tiene una verga dulce dame pero esta bonito pero la verga es la verga tu culo no te lo perdona chula si tu culo no tiene ojos y continuamos con Juan Carlos el primer aplaudo para Juan Carlos él no es puto pero con 5 cervezas aroja le mama su culo y continuamos con Omar Omar no le parece así ni nada porque es pareja que es mas fiel y es el que le siente la verga y porque es el que se enamorada donde el de este es el que no está en la realidad disfruta de vomitar Carlos esta noche tenemos dos cumpleaños muy importantes la mayoría de las veces no las pasamos trabajando cuando les presto cumpleaños o algún evento especial esta noche es un cumpleaños de una gran amiga de una queridísima colaboradora que es Alejandra un aplauso para Alejandra cumpleaños para Alejandra que es una gran aniversaria a partir de esta semana ha tenido 28 aviones de mudanza y ahorita es una gran empresaria de muebles y por la sensación Alejandra la trailera así le decimos ahora porque ella ya tiene grandes empresas de trailers y todo y la familia la quiere pero también es un lento de un amigo no no la alemana fue ayer el de compañero actuales pero cuando fue igual ayer fue es un compañero que hablamos nosotros hace uuuu como 20 años no tengo casi de ello ya no trabajo en el show en Brasil y en todos los lugares que he trabajado ha estado él es hoy un subvenido de Leal un aplauso para Leal un aplauso para Leal ha sido el maillaje más fiel para todas las locas ¿verdad? el resultado la ha trabajado muchísimas felicidades a los dos gracias por estar con nosotros recuerden que ella hace este mudanzas en su casa si quiere ahorita tiene una una entrega nocturna aplauso para Alejandra y aplauso para Sam que hicieron el honor de acompañarnos el día de hoy gracias y aplauso para nuestro coronavoz que hizo el favor de acompañarnos de seguro que se llama Eduardo en el conductor oficial de los pueblos que necesitamos que en las manos están de vacaciones les voy a pedir un favor no creen absolutamente nada de lo que parece que el Face y de 20.000 mamadas que están apareciendo la corte está más viva que nunca simple y sencillamente pues hizo tomar un descanso y buscó a dos pente para que la supliera estamos acá un aplauso para la chichica y doña Chela por favor un aplauso para Nani Ramón gracias por estar aquí vamos a bailar hasta que pare la bici y recuerda por favor seas escuerteza perdón que te gusta con todo seas pendeja no voy a hacer que te mueras antes de que piense en las vacaciones de julio y apóstol maldita recuerda que te esperamos lunes del estilado de Nani Mami para que te gane el cumpleaños de Nani gracias al ingeniero de sonido y al de luces por este show y por el video Eduardo muchísimas gracias